¿Cómo se llaman las personas nacidas en China? Ah, no manches. ¿Todas? ¿Con nombre y apellido? Se refiere a cómo le dicen a las personas que nacieron en China. O sea, chinos. Ah, es que así está bien fácil. ¿Y los de Chile? ¿Jalapeños? ¿Cómo? Ojalápeños, Britney, cultívate, madre. A las personas nacidas en Chile se les dice chilitos. Ahora me van a decir que toda la gente de Bélgica se les dice belgas. ¡Shh! ¿Ya qué? Ay, niños. Qué bárbaro. Sí, a la gente de Bélgica sí se les dice belgas. Dayana, qué pelada. ¿Eso que hacían en el escudo? ¿Estás mal, Dayana? Dayana, qué pelada. 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 Gracias.